Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Miley, bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Ay, me asustó esa botella. Pues yo quiero agradecerles con todo mi corazón a todas las amigas que estuvieron viéndome en el video que hice ayer y me dijeron que me miraban un poquito triste, entonces yo les dije que después les iba a contar, ¿verdad? Hola, sí estoy un poco triste, de verdad, siento un vacío en mi corazoncito. Gracias a Dios todos estamos bien, las niñas están bien, pero mi hermano y mi cuñada se fueron para Honduras, hoy día se fueron y entonces yo siento un gran vacío, yo pensé que él se iba a quedar, ¿verdad? Pero pues a veces se complican las cosas, ya había comprado el carrito también y pues todo se quedó, solo las ropitas se llevaron, está complicado un poco lo del papeleo de los niños, de la escuela y la niña de ellos ya tiene que estar en la escuela y pues no se, de allá en la escuela no podían mandar tampoco el certificado de ella, no habían mandado nada. Y los meses estaban pasando y estábamos esperando a ver qué pasaba, pero no se solucionó nada. También pues en la casa de mi mamá pues ha estado sola, tiene renteros, pero los renteros supuestamente han hecho lo que también quieren, ¿verdad? Y entonces él me dijo a mí que se iba a ir, yo hasta, una amiga mía hasta le iba a dar un terrenito ahí abajo para que lo siguiera pagando, que se hiciera una casita para que él se independizara, ¿verdad? Se independizara y tuviera aquí algo, pero pues no, las cosas se complicaron y se tuvo que ir y de verdad que sí me siento triste porque cuando él vino acá, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que yo pues desde que me separé siempre fui yo sola con las niñas, después conocí a Ernesto, Ernesto siempre estaba también ahí conmigo y así, ¿verdad? Las cosas. Pero ahora pues voy a estar sola, voy a estar sola, este, tampoco Ernesto no vive aquí conmigo, quiero comentarles eso porque muchas personas piensan que él vive aquí conmigo, Ernesto no vive conmigo, este, desde ya día que muchas de ustedes se dieron cuenta, a mí no me gusta ser hipócrita, muchas de ustedes se dieron cuenta que como que andábamos así, medio separadones, ¿verdad? Sí hemos estado, supuestamente habíamos quedado que íbamos a seguir saliendo, pero no iba a estar, por allá mamá, este, no íbamos a estar juntos, ¿verdad? No íbamos a estar juntos, no es que Ernesto sea malo, ¿se acuerdan que se los dije ya día? El que pasa es que es muy amiguero y tenemos problemitas como cualquier relación, pero ya se... ¿Cuál es el cuarto? Ábrelo. No, dale. No, si la abres toda, sí, pero si no, no. A aquella punta no sale. Y entonces viene, y pues yo, yo dije, bueno, le dije yo a él, este, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo sé que como joven él tiene sus cosas, yo tengo las mías como persona mayor, pero igual nos llevamos bien. Igual nos llevan bien nada más que cada quien en su lado, le dije yo, ¿verdad? No, mejor solo visita conyugal. No, este, hemos estado así, pero también como que, también las cosas así como que van bajando, ¿verdad? Va bajando todo, todo, todo va bajando. Ya no es igual, no es lo mismo. Entonces, pues, yo estaba bien, este, ustedes saben, como yo les he dicho a ustedes, yo no soy de las personas que puedo decirle a ustedes, ay, no, yo tengo esta pareja y con esta me voy a morir. Y aquí, allá, no, 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 yo nunca he creído en eso, porque ustedes saben que estuve muchos años, pues, con una pareja, las cosas no funcionaron. Entonces, ya ahora no me aferro a nadie, a decir, ay, sí, con este me voy a hacer viejita y con este me voy a morir. Todavía seguimos hablando, todavía él viene y visita la casa. Cuando hice el directo, muchas de ustedes me comentaron que era una falta de respeto, que, porque se metía, ¿verdad?, en las pláticas y también, este, bromeaba en doble sentido. Son cosas que yo no me gusta a mí, la verdad, las bromas así en doble sentido. O será porque ya estoy vieja y estoy amargada. O estoy amargada. Pero igual, yo me sentía bien, ¿verdad?, yo me sentía bien porque decía, bueno, este, a ver, de esto siempre lo voy a ver, porque mentira que no, siempre nos miramos. Pero me sentía cómoda, aquí estaba mi cuñi, estaba mi hermano, si yo salí a hacer las donaciones, me iba en paz porque ellos quedaban aquí con las niñas. Pero ahora, pues, voy a tener que estar en casita, dedicarme más a lo que es la casa, voy a tener que dejar un poco las ayudas sociales, los videos más que todos se van a tratar aquí en la casa, voy a buscar qué hacer, hay cositas que tengo que hacer todavía en la casa. Y, pues, me faltan muchos detallitos que hay que hacer en la casa, que no se han terminado. Y voy a empezar con esos proyectos aquí en la casa, con mis niñas, les voy a grabar videitos, yo creo que cocinando, tal vez las lleve al río para distraerlas. Ya que ellas, para los que me han preguntado, están en escuelas de las que les mandan las tareas por teléfono. Y las entregan los viernes, mandan de un solo, el día lunes todas las guías, son cinco guías que mandan. Y el viernes, en la tarde, ellas tienen que entregar todititas sus tareas y mandárselas al maestro. Entonces, yo lo que hago es que las pongo en la mañana o nos ponemos a limpiar. Y en la tarde, dedican unas dos, tres horas para las guías, pero sin parar. Y ya, pues, entregamos. Así están yendo a la escuela las niñas. Pero, de todas maneras, como les digo, cuando mi hermano me dijo, manita, yo me voy a ir el viernes. Y yo, pues, sí me puse triste, por eso ustedes me vieron así. Y ya hoy se fue. Él le va a estar grabando muchos videitos a ustedes allá de Honduras. Yo espero que me lo apoyen. Yo creo que le va a cambiar el nombre. Como él le había puesto el flaco en El Salvador, me dijo que no sabía si le iba a poner el flaco en Honduras o el flaco Iyaki. Al canal ahí, pues, él va a pensarlo. Le va a dar seguimiento del viaje del día de hoy. Me dijo que les iba a grabar todo, las fronteras, cómo estaba todo allá y toda la entrada. Así que aquí van a tener su catrachita salvadoreña que le va a estar grabando videitos aquí en El Salvador. Y mi hermano le va a traer contenido de Honduras. Igual, de la misma manera, va a hacer comidas típicas de Honduras. Este va a salir a lugares para los que no conocen Honduras que conozcan un poco. Y yo, para los que tienen mucho tiempo, porque ustedes saben que hay veces unos no conocen, ¿verdad? Y hay otros que, pues, no salen, viven, digamos, en mi caso yo, mis amigos y mis amigas bellas. Yo viví 19 años, digamos, en Honduras, de mi edad. Pero yo nunca conocí un montón de lugares de Honduras. Nunca. Y sé que aquí en El Salvador hay muchas personas aquí. Hay muchas personas que pueden haber vivido en San Miguel y no conocían la presa, que está bien hermosa. Y es aquí en Montegrande, está cerca. Hay muchos ríos aquí en San Miguel también, aparte de Río Grande. Hay muchos ríos que ustedes no conocen. Así que, por favor, yo les pido con todo mi corazón que me busquen al flaquito. Yo les voy a estar poniendo en comunidad los videos de él. En el mensaje fijo, les voy a estar dejando también el canal de él para que lo sigan. Y así me lo apoyen. Para que, pues, él ahorita que va a llegar, él va a empezar de nuevo. Le va a grabar, pues, como les digo, contenido de allá. Me le den un apoyo si les gusta el contenido, ¿verdad? Claro que sí. Sé que muchos de ustedes le han tomado bastante cariño a Hubert. Lo vamos a extrañar aquí en el canal de Catracha. Porque allá en la casita se siente un gran vacío. Viera, en la mañana él me dijo, este, mira manita, me dijo, este, muévete de cuarto. Porque mi cuarto es el que está aquí, ¿verdad? Y me dice, muévete de cuarto, porque este es más grande. Me dice, está forradito. Píntalo a tu gusto. Me dijo, pero muévete. Y le digo, ay, es que me da no sé qué. Mejor lo cierro, le digo yo. Y me dice, no, me dice, no, vente para acá. Porque este es el máster, digamos, de la casa. Y ahorita la casa tiene cuatro dormitorios, digamos, salita y cocina. Entonces me voy a mover para el cuartito de él. Voy a acomodar las cositas allá. Heidi quiere mi cuarto porque dice que tiene la ventana para allá, para la calle. A saber por qué querrá la ventana de la calle. Ya le voy a mandar a poner una baranda por si la duda. No, saben que no se me pudiera escapar. Les voy a contar por qué. Aquí las puertas, las ventanas quedan bien, bien pegadas a la puerta. Entonces más bien hay que hacerle con mucha fuerza para poder cerrarlas. Y de la misma manera para abrirlas. Para abrirlas a veces hay que ir por el lado de atrás y pucharlas porque quedan bien, pero bien selladitas. Entonces no se me pudieran escapar. Y si es por las puertas de los cuartos, también rechinan. También rechinan. Rechinan inglés en cada vez que entra y sale. Así que no me pudiera escapar muy fácil. Pero, pues ustedes saben que yo siempre estoy riendo aunque tenga mucha tristeza, ¿verdad? Siempre soy así. Pero sí me siento triste. Voy a extrañar mucho. Ya tenía varios meses el flaquito conmigo acá. Creo que más de seis meses viviendo en la casa. Ya estaba acostumbrada a ver a mi cuñi. Salir. Cuando yo salí a algún lado y llegaba a mi casa me sentía segura. Pues ahora me toca solo a mí y a mis cuatro niñas, ¿verdad? Como madre tengo que ser fuerte. Tengo que seguir trabajando. Haciéndoles contenido a ustedes. Para que, pues, sigamos aquí, amigos bellos, en esto. Yo de verdad se los agradezco mucho a todos los que han estado conmigo. Me gusta contarles las cosas porque ustedes siempre se van a dar cuenta, ¿verdad? Te imagino a Elin y El Flaco, ¿dónde está? Y aquí, entonces, yo dije, no, mejor vamos a hacer un videíto. Como les digo, él le va a traer contenido. Ahorita yo, mañana no sé qué le voy a subir. Pero hoy le voy a subir solo este videíto. Voy a ver qué le grabo, no sé. Voy a inventar porque también quiero hacer muchas cositas en la casa. Quiero pintar las ventanas del cuarto del Flaco también. Ay, del Flaco, digo yo. ¿Dónde está mi manito? Porque no las pintamos porque somos unos arganes. No, no, él olvidó. Teníamos la pintura, pero por una u otra cosa no la llegamos a pintar. Pero, pues, así está, amigos. Hoy estoy solo yo y mis niñas, gracias a Dios. Estamos bien. Bendito sea el Eterno, como les digo. Y Ernesto, ¿verdad? Pero de esto viene cuando quiere. Solo parquea a moto y ya. No tiene fecha ni hora ni nada. Pero sí, ya. Aquí vamos a estar. Hasta que Dios lo permita. Hay cosas, a veces pasan cosas en la vida de uno que uno no se las espera, pero ya cuando uno está ya más mayor y que ha vivido muchas cosas, ya todo cambia. Ya nada es igual. Ya pueden pasar muchas cosas y uno sabe reaccionar de una manera mejor, ¿verdad? A las situaciones, a todo lo que venga. Yo confío en Dios. Sé que Dios es bueno. Hasta ahorita no me ha desamparado de ningún, de ninguna manera. Él me ha desamparado. Hemos estado bien. También informarles, pues, que el carrito que el flaco compró se va a vender. Si tienen algún familiar aquí que quiere un carrito, nada más que es de palanca, sí. Este, hay que venderlo porque para agarrar el dinerito, puse una parte él, otra parte yo. Entonces, vamos a poner a venta el carrito, pero ahorita me lo están arreglando porque el rayador no le servía. Entonces, lo fuimos a dejar donde el mecánico y después lo voy a poner a venta para ver si alguien de aquí quiere comprar un carrito cómodo, ¿verdad? Para algún familiar, lo voy a dar cómodo. Bueno, lo que él ha dado, eso mismo voy a dar yo y lo que se le invirtió al carrito, ¿verdad? Entonces, pues, si Dios lo permite. Si me preguntaran, Maylin, ¿en cuánto vas a dar el carrito? Se va a vender en 1,500 dólares. En eso se va a dar. Ahorita sobre marca no me pregunten porque no sé, pero saben que es un carro viejito, ¿verdad? Ustedes lo han visto en los videos de él, no es un carro del año. Es un carro viejito, se va a vender en 1,500 porque se dieron este 1,000 dólares por el carrito y 500 le ha invertido él, le cambió la llanta y le hizo todo lo del motor. Ustedes que le dieron seguimiento a él saben que le arregló todo lo del motor, está novecito de paquete. Y entonces solo el rayador le faltaba. Y pues ya se lo arreglamos también. Allá lo tenemos arreglando el rayador. Así que, bueno, mis amigos bellos, yo los quiero mucho. Gracias por estarme apoyando. Gracias por todo su amor, por todo su cariño, por siempre estar aquí conmigo. Gracias a las que, mire, yo sé, muchas veces en Guerrera, Valiente. Pero sí uno se siente así, un poquito nostálgico, ¿verdad? Pero yo le digo a mi hermanito que primeramente Dios, yo voy a ir a verlos o él puede venir acá. A mí el problema que tengo que no puedo ir a verlos es que todavía no tengo a las niñas nacionalizadas. Entonces no las puedo sacar del país porque no están nacionalizadas. Tengo que nacionalizarlas primero. Pero para eso necesito una partida del nacimiento del padre de ellas, que no lo tengo. Y hay cosas que se complican y pues solo Dios sabrá. Pero primeramente Dios pueda nacionalizar a las niñas porque mientras no las nacionalice, no las puedo sacar del Salvador. Solo pueden viajar del Salvador para Estados Unidos, pero no pueden ir para ningún otro país. Porque por eso me penalizaron la otra vez cuando entré a Honduras, porque ya habían pasado tres meses ellas fuera. Ahí sí me penalizaron, amigos y amigas. Entonces no puedo volverlo a hacer. Bueno, me tengo que ir, voy a hacer un mandado. Y los quiero mucho, ahí vamos a estar pendientes. Gracias por todo el apoyo, gracias por suscribirse y por entenderme. Los quiero con todo mi corazón. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Besitos y abrazos para todos. ¡Ay, qué puñita! ¿Ya estás lista? Sí, dígale hola a las chicas pues. Está bien contenta porque le voy a comprar una patineta de... ¿Qué patineta te voy a comprar? Una amiga le mandó a regalar... Una rosada. Una rosada, dije, una patineta. Una patineta rosada, dije, ¿qué quiere? Que Pocoyo la agarra así y le hace así. Y entonces una amiga le preguntó que si quería, como se atrae... La amiga le iba a dar un regalito para el cumpleaños. De ahí me dijo que había tenido un atrasito y me dice, hace poco que quería. Y luego Rubí, dice la amiga, ¿qué quiere? Una patineta que le hace así y es de Pocoyo. Y ella me dice, ah, ok, Miley. Y entonces se la... No, se me pone oscuro el video. Entonces viene y me dice, bueno, se la vamos a ir a comprar. Vamos a ver si le encontramos esa famosa patineta. Y la van a ver en la patineta, si la compramos. Pero ahorita voy a hacer otro mandadito urgente que necesito hacer. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Gracias por todo el amor y todo el cariño. Sin nada más que decir, shalom, shalom para todos ustedes, mis amigas y mis amigos bellos. Gracias. Gracias. Gracias.